Ya no estás más a ver En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me agitaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que Dios de mi vida Abandando a las puertas Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Porque Dios me hizo quedarte Gracias 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 Gracias